24 películas entre largos y cortos hacen parte del Festival Internacional de Cine Ambiental Planet On que se llevó a cabo en Maloca hasta el 3 de octubre. Con un formato híbrido que incluirá funciones presenciales en Bogotá y Medellín y virtuales a través del streaming, el festival lleva a cabo su quinta edición en Maloca, en Bogotá. Tenemos programación para toda la familia, niños desde 4 años hasta adultos y todos podrán participar. Tenemos contenido animado, tenemos documentales, cortometrajes, películas autobiográficas, así que no se lo pueden perder. Entre las películas que se exhibirán están Yo soy Greta, Jugando con tiburones, Watson, creador de Sea Sherpa, Jane el legado, entre otras. La programación completa, incluyendo las transmisiones vía streaming, están disponibles en www.planeton.co